Ahora me encuentro en la Villa Basílica, esta es la tan famosa y reconocida a nivel Latinoamérica y por no decir del mundo, el lugar donde muchos fieles y devotos a la Virgen de Guadalupe vienen a rendir sus más sinceras devociones en este lugar. Por aquí atrás mío tenemos la antigua iglesia y atrás de eso el Cerro del Tepeyac, en la cual se encontraba donde fue la aparición de la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, vaya. Y atrás mío se encuentra la actual basílica en la que se construyó, ya que esta basílica anterior está hundiéndose por una de sus periferias. Entonces se llegó a construir esta y este es el Zócalo, en la que podemos apreciar que hay muchas personas. Hoy es domingo y se puede ver gran concurrencia de personas, tanto de México como de otros países, que vienen a conocer este impresionante lugar. Bueno, les dejo para que disfruten un poco.